¡Soporte TI! Cochinadas, ¿qué podemos hacer? Sí, sí, cochinadas, ya vamos a ponernos un poquito en plan serios. Así que cochinadas, marranadas, corriendongas, de esas que hacemos con los sistemas operativos, con las máquinas virtuales, cuando algo no está funcionando como debe de funcionar. Tú imagínate el siguiente caso, yo voy a importar una máquina virtual, alguien estará elocuente y dirá, pues si nada vas a importar, a mí no me importa. Un aplauso al chiste del año. Podemos proseguir, muchas gracias. Bien, vamos aquí, Virtual Machines, por ejemplo, curso de Windows Server 2016. Le damos aquí, seleccionar, siguiente, ¡perfecto! Me ha detectado la máquina virtual. Le voy a decir que quiero que la registre donde está, donde está, y siguiente, ¡error! Alguien puede decir, bueno, pues le damos a restaurar la máquina. Muy bien. Y la tercera opción no me aplica porque yo no la quiero copiar. Nos queda claro, no la quiero copiar. No me da la gana, no me da la gana. Bien, lo que voy a hacer es copiar la ruta, copiamos, cancelamos, y ahora es cuando vamos a hacer cochinadas con Virtual, con Virtual, digo, con Hyperviva. Se me está yendo la olla. Le damos a nuevo, máquina virtual, aquí le damos caña, y aquí sencillamente tenemos que pegar la ruta de antes, pero descontándole los impuestos, ¿vale? Es decir, la parte del nombre se la quitamos y se la ponemos aquí. ¿Para qué? Para que se meta en la misma ruta que está la otra. Le damos a siguiente, generación 2, le damos a siguiente, usar memoria dinámica estratosférica. No, no quiero estratosférica. Alguien me ha desactivado el teclado numérico. Siguiente, tal, esto lo vamos a conectar a One. Siguiente, usar un disco virtual existente. Yo ahora a esto sencillamente me podría venir aquí y pegar toda la ruta, ¿vale? Poniendo la barrita, ¿ok? Le damos aquí, bueno, pues nos ha dado la gana. Volvemos a V2, VMS, tal, tal, hard disk, aquí está el disco de sistemas este, efectivamente. Siguiente y finalizar. Si todo ha ido correcto, la máquina web... Se me está yendo la olla. Madre mía. ¿Cuál es el curso? Bien. Iniciar. No, este no, este no, este no, que me he equivocado. Este... ¿Dónde está la máquina? Que la gente que está viendo el vídeo quiere ver esto. Ya me está fastidiando. Bueno, aquí está la máquina arrancando. Como tengo 17 pantallas, tengo una pantalla por centímetro cuadrado, de lo que viene siendo la habitación, y pues 17. ¿Vale? Y bueno, pues esta es una forma, una forma, un truculento de estos, un truco truculento para que una máquina virtual que no le da la gana, pues nos evitemos tener que estar copiándola, que pum, que pam. ¿Vale? Esto a mí me pasa mucho cuando hago la migración de mi Windows, de mi equipo actual, bueno, al equipo que tenía de reserva, que lo he vendido para pillar más material, para hacer más vídeos, más guapos, más interesantes. Y bueno, cada vez que cambiaba o que transportaba el sistema operativo de esta máquina a la otra, pum, esto me pasa, me revienta todas las máquinas. Y esta es una forma bastante sencillita de poder recuperarlas sin tener que liarse con carpetas y con historias. Esto no nos va a hacer duplicados de carpetas, siempre y cuando respetemos las rutas, tal, y como yo las he estado explicando aquí. Ahora, sin más ni menos, sin más ni menos, voy a ver si soy capaz de mostraros, ¿vale? Le pongo esto para que no salgan mis marcadores. Voy a intentar también, voy a intentar también, ¿vale? Aprender a escribir, vamos a ver. Muy bien, os recomiendo que veáis el vídeo, por favor, este, de los cursos presenciales para TIS, ¿ok? Sobre todo si vives en Valencia, España, aunque si no, en cualquier parte de España, por favor, dale un vistazo al vídeo. Con esto me despido, espero que hayáis arrancado la semana brutalmente. Y nos vemos, ya sabéis, en siguientes videotutoriales. Os estaré leyendo en la cajita de comentarios. Y aquí, como veis, el sistema operativo ha arrancado perfectamente. Y ahora ya le puedes dar al like, que me lo acabo de currar. Ahora, hasta luego, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!